Poder ver el anillo de fuego yo creo que es una experiencia que uno tiene que vivir una vez en la vida. Y sobre todo acá en Rapa Nui, con los Moais de fondo, no, esto va a ser espectacular. La remota isla de Pascua en Chile se convirtió en el punto focal para los entusiastas de la astronomía esta semana, ya que un eclipse solar anular deslumbró los cielos el miércoles 12 de octubre, atrayendo visitantes de todo el mundo. Sí, a contar de hoy ya se nota ya que empezó a llegar el turista exclusivo a ver el eclipse y disfrutar también de la isla. Los cazadores de eclipses y los turistas llegaron a la isla, conocida por sus icónicas cabezas monumentales, para presenciar el impresionante fenómeno, uno de los pocos sitios en su paso. El evento astronómico, también conocido como el anillo de fuego, fue total o parcialmente visible desde algunas regiones de México, Argentina y Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!